Recuerden que me pueden apoyar hermanos en la tienda de objetos, abajo dice apoyo a un creador, ahí escriben elbux, E-L-B-U-X Después le dan a aceptar compitas y ya está, ya me estarían apoyando Muchísimas gracias hermanitos a todas estas personas compas por utilizar el código El día de hoy vamos a romper un récord mundial, así es chicos, esta vez me levanté inspirado Compas, vamos a romper el récord mundial de la kiss No De la... Ay, que bruto, fue calicero De la kill más larga compas de todo Fortnite, ok? ¿Por qué voy a seguir órdenes tuyas? Ok, a ver chicos, vamos a hacer bastantes experimentos con el rayo láser de Iron Man, ok? A ver, primero que nada compas vamos a... Ay, a la madre la apunaron Chicos, ya tenemos aquí el rayo, las dos armas compas de el Iron Man, ok? Ok, ahora vamos a hacer unos cuantos experimentos antes de intentar hacer la kill más larga, ok? ¿Quién me disparó? Un clásico Son los bots, wey Ok, a ver chicos, bueno, como se darán cuenta compas Ahora mismo tenemos aquí una línea de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carros compas Más de 10 carros para probar más o menos qué tan efectivo es el rayo de Thor, ok? A ver, Ángel Gamber, necesito compita que te pongas aquí, al final del carro, bro Si quieres perreo, mira Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Ángel, Ángel, párate aquí, aquí, aquí donde estoy yo, aquí donde estoy yo Ok, a ver chicos, vamos a comprobar qué tan fuerte de momento es el rayo láser de Iron Man, ok? O sea, ya saben hermanos que, bueno, pues si atraviesa varias paredes Pero no sé si pueda atravesar más de 10 carros compas, en total 11 carros Y que le toque, que le haga daño al Ángel Gamber compas Que ahí se ve súper pequeño compas, ya nada más Saluda, Ángel, saluda Hola perros, hola, qué onda Vamos a ver cómo el rayo de Iron Man va a percibir la tachita Qué feo Eres un enfermo amigo A la de 3, ok Ángel Va, 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 va 1, 2, 3 Uf, venguele ¿Te llegó o no te llegó? Sí me llegó, pero me llegó en mis piernotas No, ¿en serio te tocó las piernas? Sí, 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 me hizo Ok, a ver chicos, segundo intento, vamos a ver hermanos Voy a tratar de alejarme un poco más, a ver si esta vez le toca Ángel, te tocó o no Otra vez por abajo ¿Por abajo otra vez? ¿En serio? Sí, güey Ok, a ver, vamos a esperarnos otra vez Ok, a ver chicos, bueno Ahora lo que vamos a intentar compas Vamos a ver si el láser llega a 10 carros de distancia, ok En teoría tendría que llegar sin ningún problema A la madre, ok Sí te puló Es más, de hecho creo que llegó un poquito más lejos, eh Porque vean ahí amigos O sea, reventó también la pared que está ahí de fondo Leventó esa pared hermanos que está ahí de fondo Ahí está Chicos, cabe recalcar hermanos Que ahora mismo estamos haciendo una pequeña prueba De cómo va a funcionar el rayo láser de Iron Man, ok hermanos Todo para, pues bueno, para ver si nos va a funcionar o no Para lo que queremos hacer Eso tiene sentido para mí Ok, a ver chicos Esto y yo lo intentamos con muchísimas más personas De hecho hermanos Aquí les va a salir el clip 90 personas para romper el récord mundial Chicos, o sea Así que supongo compas Que esto sí va a funcionar Vamos a ver hermanos Los funaron hermanos Los recontraremil funaron sin ningún problema amigos O sea, esto es muy poderoso Es verdad amigos Que creo que no pasó la prueba de los carros Porque la prueba de los carros hermanos Estaba bastante complicada Ok, a ver chicos Pues bueno hermanos Solo lo que vamos a hacer es la prueba de las paredes Compas Vamos a comprobar cuántas paredes es capaz De perforar, ok hermanos Hay alrededor de aproximadamente Yo le he calculado como unas 20 paredes compas Así que vamos a ver Qué tan fuerte es ahora el rayo Pero esta vez solo para destruir paredes, ok Hermanos Yo honestamente siento Que nada más va a destruir dos Ojalá que destruya todas compas Que ya me estoy poniendo nervios Ok, a ver chicos Vamos a ver Vamos a ver la prueba compas A ver cuántas ¿Cuántas fueron? 1 2 3 4 5 6 Perros Justitos Ya casi la cago A ver, ok Amigos Amigos Creo que Si puede llegar a funcionar A ver Es bastante fuerte No nos vamos a engañar hermanos Porque para romper 6 A ver Pues es fuerte De que es fuerte es fuerte Pero Lo que no sé ahora compas Que tanto alcance tenga A ver A ver Ángel Necesito que te pongas aquí compas Aquí justamente aquí, ok Ahí yo voy a apuntar Ahora compas Yo me voy a ir hasta el final Para comprobar que esto vaya a funcionar A ver Ángel En teoría Eres ese pequeño puntito ¿Verdad? Ahí está Ahí te veo Ahí te veo Ángel Vamos a ver si llega Ok, Ángel Tú me dices Si te quita daño Llegó Vuelve a parar ahí, Ángel Ahí está Ok, tú me dices Ahí sí me llegó Ahí te llegó Pero te llegaron los del guante ¿Verdad? Ajá Entonces vamos a intentarlo Con el rayo ahora Sigo, sigo, sigo Pasa que me parece Que la primera vez No apunté tan bien Que digamos Y siento que A la hora de apuntar Apunté al piso Y es por eso Que como que Ya no te llegó a ti O sea, porque como que hizo esto Pam, pam En vez de hacer esto Hizo esto De que tienes razón Tienes razón Bueno, a ver amigos Realmente son muchísimos metros Los que tiene de alcance Para mí, compas Que sí podemos intentar Hacer un récord mundial A ver Ahora Gente Necesito que me ayudan A conseguir materiales Como si no hubiera un mañana ¿Ok? Primero que nada Chicos Vamos a irnos A la esquina del mapa O sea, básicamente Aquí Y si se puede más Mejor Ok, a ver chicos Vean lo que estamos haciendo Compas Estamos tratando de llegar Al límite Compas Del mapa ¿Ok? A mí se me hace Que la carne Vende que se vía Esa prenda A la madre Aquí ya no Aquí, aquí, aquí Aquí llegué al límite ¿Cómo pasa? Llegué al límite Ok, a ver chicos Bueno, pues ya está hermanos Ya construimos Aquí una línea recta A ver Todavía no estamos Muy seguros Que tan lejos Llega el láser Del Iron Man Pero bueno Entonces, Ángel Estás ahí, ¿verdad? Eres ese puntito negro Estoy al puntito negro Ahí está No, pues no le di Soy un pez Te digo la verdad O seguimos siendo Tirando la construcción Un clásico Ok, a ver Ángel Segundo intento ¿Ok? Sí Esta vez te prometo Bro, esta vez Le di justamente En el centro Y encima Le miré al otro A ver Ángel Segundo intento Compa Esta vez la voy a poner Más arriba ¿Te tocó? No ¿Te pasó arriba? Ajá A ver Último intento ¿Te dio? Uff Casi, güey ¿Dónde te pasó, güey? ¿O qué? Eh, eh Mi pierna Y mi brazo Ok, a ver Decimo quinta vez Uff ¿Dónde te pasó? Ese ya me pasó Un poquito más Poquito al lado Y ya me pegaba Y me matabas Ok, a ver, a ver ¡Oh! Ahí está ¿Cuántos metros? Doscientos ¿Diste los metros? Doscientos Sí, doscientos A mí no me dice A mí no me dice Ok, entonces doscientos metros A ti sí te dice, ¿verdad? Sí, a mí me pareció doscientos metros Ok, bien, 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 bien Ok, doscientos metros Compas, bien ahí Somos increíbles para esto A ver, ahora ¿Podremos multiplicarlo A trescientos metros, Ángel? Que va a estar un poquito complicado Pero, pues De que se puede Se puede Algunos centímetros más tarde Ok, a ver, chicos Literalmente nada más Lo estoy viendo Un puntito Como hormiguita Al Ángel Gamer Ángel Gamer, güey ¿Estás listo? Al huevo que sí ¿Te dio? No, güey Ni me acercó nada ¿Pero sí lo viste? No Me parece que llegamos Allí al límite, eh Podría ser el fin Del hombre araña Ok, a ver Último intento ¿Te llegó? No No te llegó nada Ni siquiera lo viste No Al guando mal Vamos a intentarlo ahora Con los guantes ¿Ok, Ángel? No A ver, tú me dices Si te llega ahí Allí se me pega ¿Te pega? Ok, ok Deja, deja Te mato y vamos a ver A cuántos metros dice ¿Cuánto te está quitando? Uy, las balas son como De juguete Y no me impactan ¿Meta no te impactan? Cuando me pegan Es como Fue de juguete A ver A ver, pásame el clip Ok, a ver, chicos Vean Básicamente Compas Hasta ahí Como que Eran como de juguete Porque, o sea Como que le impactaban Y como que no Ahí, hermanos Utilizo el rayo Vean aquí en este punto Del video Utilizo el rayo Ese es el rayo, compas Y ahí se ve como El límite De donde queda, compas O sea, no Realmente no llega tan lejos Compas Pero bueno, igual Tiene bastante alcance, compas Bueno, el arma de Iron Man La verdad es que es bastante potente, bro No tengo por qué quejarme La verdad Las cosas como son Ok, a ver, chicos Pues bueno, pues hasta aquí el video, compas Realmente estoy un poquito decepcionado Porque me imaginé Que iba a tener un poquito De más alcance Pero bueno, al final de cuentas, bros Sigue siendo un arma súper poderosa La del Iron Man, bro Pero pues Me decepcionó ahí un poco, eh Pero bueno, eso, chicos Recuerden dejar ese perro like Suscribirse Activar la campanita, compas Que muy pocas personas la activan Así que Denle ya la campanita Y bueno, pues eso, compas Nos vemos mañana en un nuevo video